Es preocupación del gobierno, es preocupación del Parlamento, un decreto ley que no llegó a ser convalidado, pero que apuntaba en esa dirección. Y uno de los instrumentos que en otros países europeos juegan de manera muy favorable para mantener una cierta estabilidad en los precios de alquiler es el parque público de viviendas parquear. Cuando he mirado, cuando he estudiado, cuando he conocido que en Viena hay 400.000 viviendas de ese parque público con distintas formas de gestión, que son para gente con ingresos bajos o medios, eso afecta claramente al alquiler de la vivienda libre, porque baja los precios de alquiler. Y eso además sirve para resolver el problema de la gente cuya condición económica y social es más modesta, incluso con situaciones económicas de insolvencia, derivada del desempleo, de la falta de empleabilidad, de la falta de formación, etc. El PP en Madrid se hizo algo absolutamente lamentable, que fue vender el parque público de viviendas. En Madrid, el Instituto Municipal de la Vivienda tenía, creo recordar que 7.000 y pico viviendas públicas y vendieron casi 5.000 a fondos, a fondos buitre. El Tribunal de Cuentas ha condenado a que tienen que, a la alcaldesa de entonces y a su equipo, que reintegraron 25 millones de euros al ayuntamiento, que se perdieron. Pero no es solamente el problema económico-financiero de que se vendieron más baratos que lo que estaba en el mercado, sino que es un problema más grave. Esas viviendas estaban destinadas a gente económicamente muy modesta y esos fondos que han venido a ganar dinero, en cuanto han vencido los contratos, los están echando para alquilarlas a precios más altos. Y eso es no solo un delito de lesa, de lesa un municipio, de lesa patria, de lesa un municipio, es también una acción ideológicamente perversa. Va a favor de especuladores y va en contra de las clases modestas que viven en Madrid, que lo necesitan. Por eso uno de los grandes objetivos es hacer un parque público de viviendas potente, como otras grandes ciudades europeas. Eso lleva tiempo, pero hay que dedicarse a ellos, hay que tener voluntad política de hacerlo. Ahora Madrid comprometió, no recuerdo, 2.000 o 3.000 viviendas, creo que están terminadas 100 o 70 o 100. Es decir, es otro aspecto que ha incumplido, no por falta de voluntad o de objetivo, sino sencillamente por su incapacidad de gestión.